Hola muchachas bienvenidas de nuevo a mi canal que emoción que estén de regreso por aquí conmigo Hoy les traigo estas hermosas uñas navideñas que estaré haciendo con una bisutería de Santa Claus Super sencillitas mi chula simplemente estaré utilizando unos acrílicos de glitter Perdón son unos glitters, simples glitters y los estaré aplicando con mi acrílico cristal Entonces así es como yo aplico los glitters mi chulas agarro una perlita de acrílico cristal muy húmeda Y después la meto en el glitter para agarrar poquito glitter y después la aplico en mi uña y simplemente se ocupa más glitter Nomás le aplico por encimita pero es super importante agarrar la perlita de acrílico cristal Y después meterla, sumergirla un poquito en el glitter para que quede bien bien puesto nuestro glitter en la uña No sé si me entiendan, no sé si me di a explicar muy bien Pero ahorita les vuelvo a decir como lo hice Y recuerden estoy empezando con el glitter de color más bajito para no contaminar mi monómero Ya que los glitters son muy escandalosos, mi chula se llena el monómero, se llena la brochita Entonces tuve que tener mucho cuidado con eso Conforme fui aplicando mi glitter en la uña, fui encapsulando mi glitter Aquí en este caso estaré aplicando el glitter rojo Recuerden que yo ya tenía mis uñas preparadas, yo ya tenía mi tip puesto con una capita de acrílico cristal por encima de mi uña Para que no se pigmentara con los glitters Es muy importante preparar la uña antes mis chulas Yo normalmente así empiezo mis videos con mi uña preparada Ya que estas uñas son de práctica, son nomás para ustedes Entonces yo ya dejo mi uña preparada Y para que no duren mucho los videos siempre me brinco esa partecita Pero si tengo por ahí algunos videos en los que si les muestro como yo preparo la uña Aquí después de, como les digo, después de aplicar los glitters voy encapsulando Después paso a limar mis laterales y mi punta con mi limita 150-150 Y después con mi maquinita drill, superficie de la uña reafinir los laterales para que queden bien lisita nuestra uña Y después de eso paso con mi limita spongy a quitar rayadura de mis uñas en estas uñitas Así sencillitas mis chulas para que resaltara la bisutería de Santa Claus Por eso las quise dejar así de simples Y pues les quería aprovechar para desearles a todas una muy feliz navidad y un próspero año nuevo Espero que todos sus deseos se cumplan y que tengan muy feliz navidad mis chulas Las quiero mucho, gracias por estar siempre aquí conmigo Yo ya voy de ganancia porque las tengo ustedes y me mandan sus lindos mensajes Y me escriben y me mandan sus fotos y pues yo super encantada de tenerlas a todas ustedes como amigas Aquí simplemente estuve aplicando unos cristalitos cerca de área de cutícula Aplico mi gel bloom de organic Meto a lámpara para que seque el gel Después saco de lámpara Aplico aceite de cutícula Doy un ligerito masaje Y así nos quedaron nuestras uñitas mis chulas Espero hayan sido de su agrado, les deseo lo mejor del mundo Y espero también les haya gustado estas uñitas Super sencillitas pero muy elegantes Muy para la ocasión de navidad No tienen tanto dibujo de navidad Así es que las pueden seguir usando hasta el día de los santos reyes Las quiero mucho, gracias por estar aquí conmigo Nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!